Y pues eso me gusta ya Ay, lo que quiero es capturar Hola dudes ¿A poco no era hora ya de un buen estandarte del meme? Pues ya está aquí Ya está aquí señor Broccoli Acondimentaron al Broccoli ¿Vieron eso? Que epicidad A ver ¿Ven? Hombre, estamos empezando bien Bien mal, ¿verdad? No me habían dejado terminar A ver Uy, si no me da esta cosa A ver, pichi Toma Toma Nos dieron esta cosa nueva Este cañón de mano dudes Nos dieron este cañón de mano Estaba jugando al estandarte, la verdad Y Está interesante Este güey Ay, cuidado Hola Ay, antes de que pegan No Ahí vamos a ver Bueno Buena Qué buen yotunazo Papisito Bueno, a ver Hay que cuidar Ay Buena, dos buena Ay, estoy muy adelante Vienen allá Vienen allá Uf, 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 uf Bueno, aquí vamos a poner esto Y vamos a atacar con mi teammate Aca me veo Oye, nivel 84 Ay, no nos juntamos Qu solar Oh, perro Señor Broccoli Me puse en la maldita granada Mira, ahí está la escopetera Ven, pero Ven Es que me quedo sin amo Uf, 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 uf Es la escopetera estoy diciendo mamastlan Ay, como no me escucho a mí mismo a veces A ver, aquí sí podemos agarrar a este güey Está bien ¿Dónde vienen? Me dio desde allá con la escopeta Solo sentí confeti Bueno, vete al chori Vete al chori ¡Oh, vengan, perros infelices! ¿Eso no le dio a un sujeto? ¡Ay, no, 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 no! Vengan pa'cá, vengan pa'cá Es que tengan un sniper nada mal Ay, no sé dónde quedó Ay, es real ¡Y es Stacy! ¡Pedazo de idiota! ¡Ay, es un escopetera! ¡Ay, me atare aquí! ¡Chinga tu escopetera madre! Voy a venir poniendo una escopeta Si tuviéramos un mapa un poquito más abierto Pues estaría mejor Estoy diciendo Nosotros vamos a ir a... Y el mamá no va ¡Ah! Sí, deberías de ver ¡Cuál pinche tonto! Pero ahí está ese güey ¿Qué es eso güey? ¿Qué está pendejo ya? ¿Ahora aquí vienen? ¡Están tontos ya! Mira, van a salir ahí Ok, ahí va a salir alguien No, no es cierto Vamos, sí va a salir ¡Hello! Ok Intentar agarrarse No, espérame, espérame Hago esto A ver si me dan esto ¡Eso! ¡Ah, no le di a nadie! ¡Pinche brócoli! ¡Ah, rayos! Ok Ahora creo que salen allá ¡Ah, güey! Ok Ok A ver, aquí hay algo Que nunca había visto A ver ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Mira, aquí van a salir ¡De perro! Ahora sí ¡Hijo de tu madre! Oye, ese sujeto me ha disparado También Meco Justo en el momento Exacto ¡Ah, rayos! Iba a ir allá Maldita sea ¡Ay, ese güey! ¿Dónde vienes? ¡Ay! ¡Oh, qué buena ¡Tiene mi nombre! ¡Oh! No sé si hice daño Pero bueno ¡Ah! ¡Uh! Aquí creo que se ve a alguien El Pinsicor Buscadito Bien Ahora van a salir ahí Mira Un poquito más abierto El mapa, les dije Es que ya no teníamos Tanto espacio vertical Y ahorita sí tenemos Un poquito más Toma ¡Oh! ¡No se murió! No se murió No se murió ¡No se murió! Ah, vienen por acá Agustín Ah, quiso asustarnos el tonto Y terminó siendo asustado Oh, no, yo pensé que ese había sido a la calle esa A ver, ya necesito hacer bajas con Sniper, ¿verdad? Híjole, oh bueno Quiere mi alguien Ay, pinches tontos, bebé Stasis A ver, ahora Aquí en A, creo que puedo hacer un Sniper Oh, mira que bonito Y mi super Qué bonito Sniper, ¿verdad? Está muy bonito Tiene triple impacto A ver Pórtate como una leyenda Oblígame, perro Jagro C1 ¿Eh? ¿Bailamos? Venga, la guipio Uh, alrededor del fuego Perro Perro Y ¡Estoy en! A ver, cuidado Stacey Literal se llama Stacey Oh, le di en la mera No sé en dónde mera le di, ¿verdad? Oh, esa granada, no Uf Ejagros se fue de la partida Pedazo de animal Corítele, perro Toma Ese güey ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas esperando para hacerme daño? Muy, muy Ah, pinche ya Cruz Se fue de la partida Y se unió a la nuestra Al imbécil Cruz ya está casi muerto Lo dije a un Un tiro Ah, bueno Eh, luego no me contó Sal No Eso, gracias Gracias Krikoo Mira, ahí voy a entrar Una granada Tan bonito que iba, ¿verdad? Y el ceruazo Toma Animal Ahora ¿Vienen acá? No sé por dónde vienen Van a venir Sal, idiota Es más, ¿te voy a dar así? Ihhh, no Híjole Solo le hice cosquillas Muy bien Híjole Bueno, está bien Hice mi super solo para un reino Eso no es bonito Muy bien Ya te había salvado, güey En la primera, la verdad Ahora lo que vamos a hacer Es esto, mira Ahí, a ver si A ver si no me quitan Muy bien Oh, rayos, Chang'emons Vale, yo Ay, yo agarro a este güey Dude, estabas con tu super ¿En serio no lo mataste? ¿A dónde se fue? Mira, va a salir allá Ay, güey Estamos, creo que todavía llegamos A ver, vamos Oh, ¿dónde está el otro güey? Oh, sí lo maté A ver Estamos atrás, güey ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo daño ese güey? Bueno, a ver Voy a ir acá Y le voy a hacer esto, mira Ay, pedazo de idiota A ver, acá Ah, cuidado Digo, tú, enemigo Espérame Déjame ver por mi Tío, me tiró Ya te doy un madrazo desde acá A ver, ahora vamos a ir aquí Y en medio les voy a dar un madrazo Mira Ahí Muy bien Ahora voy a hacer mi super Aquí, es más Aquí lo voy a hacer Ah, quise darle a todos Y no le di a nadie Por darle a todos Muy bien Y ahí Bueno, está bien Soy muy bueno Ah ¿Y abajo? Creo que hasta está JFK Ah Ahí viene las nargotas Allá Allá Oh, no Voy a meter hasta antes de que me pinzil den Eso Ahora voy a sentar por aquí, mira Le voy a dar a este güey Ándele Muy bien Ahora vienen acá Ándele Ándele Oye, qué buenas partidas Ahorita ya no hubo tantos stasis Creo que todos los stasis estuvo de mi lado Ah, changa Mira Oh Qué bueno es ver contratitos llenándose Porque están bien largos de llenarse de esos güeyes Bueno, a ver Cuántas faltas nos bajan Cuántas faltas nos bajan Cuántas faltas nos bajan Cuántas bajas nos faltan Seis bajas Para que nos den que Una escupeta, en serio Ah, qué asco Mira esa guapura No, 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 no Aquí van a empezar Salve Ah, no le vi a nadie güey Cuidado Tienes que hacer las bajas con el sniper Por ahí Por ahí Ah, por ahí Es que creo que viene alguien ahí Muy bien, escupetera Es que no he Encontrado el lugar perfecto Para usar mi Mi melee, hombre Dude Híjole Vaya, aquí quiero darle a esos güeyes Salve De este sujeto Está bien Siempre me confío Uy, güey Qué buena Tienes No, hombre Bueno, aquí vamos a ver Se va a ir Mejor muerdo Por acá No Uy, por el bellito no Ven Aquí voy a poner esto Buena Mira, y aquí Vamos a ir Vaya Oh, no Ay, pinche Puerta estúpida Ah Oh Pinche Escupetera Cara de p... Estoy muy débil Muy bien Qué bueno que le fugué al vergas Qué malo Que me dieron de allá Y nos da chance De hacer esto Hacer una tarugada ¡Uuuh! ¡No! Una gran tarugada Muy bien Oye Se me fue bien rápido El estandarte Del meme popús Y pues la verdad Espero que les haya gustado Tanto como a mí me gustó hacerlo Les mando las mejores De las vibras Para que todo les salga bien El día de hoy popús Y pues nada más Que decir que Pues eso lo espero Que estén muy bien Y También espero ver los memes ¡Aquí mucho! ¡Bye!